Puede que Cinnabon tenga los mejores roles de canela del mundo, pero hay cosas que la empresa prefiere mantener en secreto, desde sus tácticas de mercado con aroma a canela hasta la verdad tras el sabor. Estos son los secretos que Cinnabon no quiere que conozcas. ¿Alguna vez has tenido antojo de Cinnabon pero no quieres ir al centro comercial? Pues no es casualidad que Cinnabon esté ubicado en zonas de mucho tráfico cerca de otras tiendas. Porque aunque la gente pasee sin intención de comer nada, es más probable que se detenga cuando huela esa canela caliente y pegajosa. En los centros comerciales y aeropuertos, las panaderías de Cinnabon también están dispuestas de forma que los postres estén a la vista de los compradores. Los transeúntes podrían pasarlos por alto en una tienda independiente, por lo que la mayoría de los Cinnabon se encuentran en las llamadas locaciones Oasis. En estos días no tienes que ir al centro comercial para conseguir tu dosis de Cinnabon. Por suerte, puedes ir rápidamente al supermercado y comprar una lata de panecillos de canela Pillsbury hechos con la especie registrada de Cinnabon. Y, por suerte para Cinnabon, siguen haciendo esas ventas, según un estudio de la Universidad de Washington. Una de las mayores quejas de los clientes de Cinnabon es lo poco accesible del producto y las ubicaciones de los locales. Los comercios proporcionan un medio para llegar a clientes potenciales fuera de la experiencia del centro comercial. Que disfruten plenamente de la experiencia del rol de canela pegajoso, ya que Cinnabon genera aún más beneficios al asociarse con otras marcas icónicas. En el 2014, la entonces presidenta de Cinnabon, Kat Cole, explicó al Wall Street Journal que el aroma es un factor clave en el éxito de la empresa. En un local de prueba donde se instalaron hornos en la parte trasera se registraron ventas significativamente más bajas. Por eso, las tiendas de Cinnabon tienen los hornos enfrente. Así, el aroma de la canela está más cerca de los clientes y puede extenderse a las zonas próximas también. ¿Puedo sentir el Cinnabon desde el segundo piso? Cole también reveló que la empresa recomienda a los propietarios de las franquicias que instalen campanas de horno más débiles dentro de las normativas locales para evitar que el delicioso olor se pierda en el conducto de aire. Aunque Cinnabon no suele tener problemas para atraer a la gente que compren todas sus sabrosas delicias, si el ritmo parece lento, los empleados tienen algunos trucos bajo la manga. Por supuesto, lo habitual es hornear un nuevo lote de panecillos al menos cada 30 minutos, pero si de pronto te llega ese dulce olor a canela y azúcar, puede que no sean solo los roles. Según Cole, los empleados pueden calentar a veces bandejas de canela y azúcar morena en el horno. Es una forma rápida y fácil de intensificar el olor que ya emana de los follos que se están horneando. Seguro nadie va corriendo a Cinnabon por un jugo verde y una ensalada, pero ¿hasta qué punto son poco saludables estos roles? Si tenemos en cuenta la gruesa y esponjosa masa, el relleno de azúcar morena y el rico glaseado de queso crema, todo ello unido con más azúcar morena, canela y margarina, nos sorprende la gran cantidad de azúcar y grasa en ellos. De hecho, un rol original de Cinnabon contiene 880 calorías, además de 37 gramos de grasa y 58 gramos de azúcar. Como referencia, la Asociación Americana del Corazón recomienda no consumir más de 25 a 36 gramos de azúcar al día. Si haces la cuenta, un donut glaseado original de Krispy Kreme te costará 11 gramos de grasa y 10 gramos de azúcar, lo que palidece en comparación con un panecillo original de Cinnabon. Aunque muchos han tratado de replicar el producto estrella de Cinnabon, algunos aspectos los han hecho quedar cortos. El glaseado de queso crema es difícil de duplicar, y no hay sustituto para su marca registrada de canela macara. Pero hay otra razón por la que muchas recetas no tienen éxito. Puede que hayas notado el gran tamaño de un rol Cinnabon. Mientras que la mayoría de las recetas en internet piden rellenarlos con mantequilla, el secreto para conseguir la forma perfecta es la margarina. La masa se hace con mantequilla, pero antes de añadir la mezcla original de canela y azúcar morena, los empleados untan la masa con margarina. Según los ejecutivos, la margarina ayuda a que la masa mantenga su forma gracias a su mayor punto de fusión, y por supuesto es muy, muy delicioso. El centro de un rol de canela es un bocado muy codiciado. Suele ser la parte más sabrosa del panecillo, ya que siempre está repleta de relleno. La masa es extra suave y el glaseado abunda en esa parte. Para aprovechar esto, Cinnabon lanzó a la venta su centro de panecillos en el 2010. Aunque comenzó como una promoción limitada, se hizo tan popular que ahora fue agregado al menú. Y a nadie le molesta. El expresidente de la empresa, Gary Bales, explicó una vez, Los clientes a menudo anhelan el centro de nuestros famosos roles, así que creamos estos productos que se derriten en la boca como formas de que los fans de Cinnabon puedan tener algo de glaseado en su día a día. A este punto, te estarás preguntando qué hace Cinnabon con el exterior de los roles de canela. Bueno, los usuarios de Reddit revelaron un poco de brujería detrás de esta delicia. Supuestamente, en realidad es solo la mitad de un Cinnabon regular, picado y colocado en un recipiente especial. De cualquier manera, vamos a poner ese glaseado en todo nuestro día. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de MASH sobre tus dulces favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.